¡Hola a todos! Acá estoy de vuelta con un nuevo video. Hoy les voy a hacer algo que queda buenísimo y en casa nos encanta. Les voy a hacer conos de pizza. Prueben hacerlo, es una forma distinta de hacer una pizza, pero está bueno innovar de vez en cuando. Me encanta, prueben hacerlo. Gracias a los que van llegando, gracias a los que están conmigo desde siempre, gracias, gracias, gracias. Si les gusta el video déjenme un like, si les gusta más aún suscríbanse y apreten la campanita así que usted les avisa cada vez que suba un video. Les cuento los ingredientes y la manera de hacerlo a continuación. ¡Gracias! Y acá les muestro los ingredientes para estos conos de pizza. Van a precisar, para la masa de pizza primero, dos tazas y media de harina, sal, un cuarto de taza de aceite, dos tercios de agua, una cucharadita de azúcar y una cucharada de levadura. Para rellenarlos, yo voy a hacerlos con cuatro rellenos. Van a precisar salsa de pizza, que es casera, se los dejo acá arriba. Como siempre les digo, yo la hago casera. Mozzarella. Y para la Supreme, para la Suprema, voy a usar morrón verde, cebolla cortada chiquita, aceitunas, hongos, que se los pueden poner crudos, yo siempre les doy un rehogado cortito. Peperoni y bolitas de chorizo, que las hago acá en casa. Las pueden comprar también, si viven acá, las venden hechas. Es re fácil, las hacen chiquititas y las meten unos minutos al horno y quedan deliciosas. Mejor hacerlas en casa siempre, ¿no? Voy a hacerles hawaiana, que lleva ananá o piña, bacon o panceta bien sequita, la paso por el horno y la pico chiquita, y jamón. Voy a hacer caprés, que es con tomate y albahaca, nada más. Y le voy a hacer de vegetales, cebolla, hongos, aceitunas negras y morrón verde, cortado todo en chiquito. Y les voy a mostrar lo que precisan para hacerlo. Son cosas bien fáciles, no tienen que comprar nada, ni en Amazon, ni en ningún lado. Tienen, si quieren pueden comprarlo. Pero les voy a mostrar la manera de hacerlo súper, súper fácil. Consigan de estos conitos que los usan para tomar agua o para helado. Una asadera de metal, bien alta tiene que ser, que ahora les vamos a mostrar lo que hacemos con mi esposo, me lo hace mi esposo, para poner los conos ahí al final. Y papel de aluminio. Es todo lo que van a precisar para esta delicia y está al alcance de todos, porque son cosas que todos tenemos en casa. Lo primero que vamos a hacer es poner a leudar la levadura. Ponemos un tercio del agua de los dos tercios que vamos a usar, la cucharada de levadura y encima la cucharadita de azúcar. La dejamos por unos minutos a que leude y seguimos. Cuando la levadura leudó, vamos a empezar a hacer la masa de la pizza. Vamos a agregar un puñadito de sal, la levadura, el aceite y el tercio de agua que quedaba. Vamos a amasarla hasta que quede una masa uniforme. Cuando ya está lista la masa, la vamos a poner a leudar por una hora. Los conitos de papel para helado o para agua los forramos con papel de aluminio. Estiramos la masa y cortamos más grande siempre, porque recuerden que la masa de la pizza se contrae. Y forramos, tiene que estar aceitado. Lo forramos, le damos una vuelta, cortamos todo lo que sobre y así formamos el cono. Lo pegan bien, todo con material que conseguimos en casa. También pueden hacer el cono directamente con papel de aluminio, pero háganlo doble, porque a veces el peso de la masa lo trae abajo. Así, boca abajo, lo vamos a llevar a un horno de 450 grados Fahrenheit, 225 centígrados por 8 minutos, más o menos. Fíjense, cuando esté doradito ya está, porque es bien finitito. Se los muestro cuando salga. Y acá les muestro recién salidos del horno. Los voy a dejar enfriar un poquito para seguir. Pero les quiero mostrar cómo se despegan. Acá les quiero mostrar el soporte que me hizo mi esposo para poner los rellenos al horno. Con una asadera de estas que son descartables, le hacen un orificio y ahí se ponen directamente y quedan perfectos para llevarlos al horno rellenos. Yo hice 12. Acá voy a poner 6 y los vamos a rellenar. También les quiero mostrar que pueden poner una taza en el horno. También lo sostiene bien para poner los rellenos, porque el relleno tiene que derretirse. Tiene que quedar una pizza. El primer paso, le voy a poner salsa de pizza, mojando todo el contorno. Que quede todo el contorno con salsa de pizza. Y vamos a empezar a rellenarlo. Le voy a poner un poquito de queso en la base, una bolita de chorizo, pepperoni, aceitunas. Esta es la que le dicen acá, Supreme, que es la que tiene de todo. Un poquito de cebolla. Ustedes vayan intercalando lo que le quieran poner. Es de fácil. Aparte, dejen volar la imaginación. Le pueden poner lo que ustedes quieran. El queso se va a fundir y une todo. Y lo voy a terminar con pepperoni. Una o dos bolitas de chorizo, un poquito de cebolla, morrón. Terminen lo que les quede bien lindo. Y así, va en el soporte al horno. Pueden rellenarlo de lo que ustedes quieran, como les dije. Yo voy a hacer varios. Voy a hacerles otro para que vean. Lo primero es ponerle salsa todo alrededor en la base. Un poquito de queso. Un poco de jamón. Bacon. Y piña o ananá. Y repetimos. Jamón. Y la piña. Le ponemos otro poquitito de queso. Y terminamos con jamón. Bacon. Y unos trocitos de piña. Ahí van al horno. Vamos a hacer otro. Bañan todo adentro. Con la salsa, lo primero. Un poco de queso. Unas aceitunas. Morrón. Cebolla. Y hongos. Esta es la que yo le digo de vegetales. Ponemos un poquito de queso. De nuevo. Recuerden que el queso se baja. Pónganle más relleno que queso. Y lo terminamos. Con un poco de cebolla. Morrón y hongos. Y así con todas. Tengo para hacer cafrés. Que es solo tomate y albahaca. Y acá les muestro ya listos para ir al horno. Se los muestro cuando salgan. Y acá les muestro recién salidas del horno. Listo para llegar a la mesa. Hay uno de cada variedad. Ahí ven la parte del cono. Quedaron deliciosos. Deliciosos. Bueno, es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta propuesta. Como les digo, cambiar un poco la manera de comer pizza. Comemos lo mismo, pero más vistoso. Nos encanta en casa. Prueben hacerlo y vean. Les mando un abrazo enorme. Gracias por haber llegado conmigo hasta aquí. Nos vemos en el próximo.